Hoy quiero decirte lo que siento Llego pensándote mucho tiempo Aunque no me digas nada Sé que no te agrada lo que el viento se llevó Piensa en alguien, no soy yo Yo creyendo que era amor Ni flores, ni dulces, te vuelvo a llevar No te crías ni tú Todos los te amo, ni los para siempre Pero actaste como pura maldad Tú misma te mientes, todo lo que no sabes hacer Lo veo en otras desde que te fuiste Ni tan especial como te sentías Tan común como tú es para siempre Y ya no quiero encontrarte Por lo que me hiciste De ti me he vuelto un rey Síndrome, esto colmo me da por llamarte Si juegas el colmo ya me secuestraste Yeah A ti te gusta hacernos daño No te importaban las fechas en el calendario El engaño era tu vocabulario Pensaba que mamaba y era todo lo contrario No me duele lo que yo te di Ni los viajes y las tardas en que estés aquí Ni los cuartos inconstruye que te hice venir Mejor búscate otro pa' que intentes Ser exigente como era siempre En el fondo es malvada y si es el inocente Tú ve, te siento tenerte Hoy sin mirar atrás yo vivo mi presente Y ahora me busca, no es consecuente Que ya lo haga viendo que me sobran verdes Si me preguntas dónde es pa' verme No has entendido que a lo nuestro hoy di muerte Y yo no quiero encontrarte Por lo que me hiciste De ti me he vuelto un rey Síndrome, esto colmo me da por llamarte Si juegas el colmo ya me secuestraste Síndrome, esto colmo me da por llamarte Si juegas el colmo ya me secuestraste Síndrome